Este fin de semana, en coyuntura, recibirá Marisol Perestello, ex-ministra de Justicia, una de las voces más importantes de nuestro medio para hablar de justicia. Un sector en el que estamos pasando por alto lo que debería estar en nuestra agenda. La política judicial, el modo de abordar esos recursos escasos que tendrían que usarse para protegernos, para que se reparen daños y para poder producir castigos en condiciones equilibradas y oportunas. Este fin de semana, Marisol Perestello, en coyuntura. Vamos por las redes sociales de La Ley y el canal YouTube de la revista. Sábado, 3 de la tarde. No se lo pierdan.